Lloré cuando se fue De sentimientos Y veo que es por demás Ya no hay remedio La fe la tengo en Dios Padre que vuelvas Y así nombra dolor Mi soledad Regresa Regresa Mi vida Te necesito Regresa Regresa Mi vida Mi amor La fe la tengo en Dios Para que vuelvas Y así nombra dolor Mi soledad Regresa 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 Mi vida Te necesito Regresa 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 Mi vida Mi amor Regresa 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 Gracias.